Bueno, pues comenzamos el informativo de hoy. Gracias al programa de espacios naturales y reinserción social en el que colaboran el Gobierno de Navarra y la obra social de la Caixa, se han recuperado casi 40 kilómetros de vías pecuarias situadas en los términos municipales de Tafalla, Olite y Marcilla. Los trabajos que han sido desarrollados por personal de Espace, la Asociación de Parálisis Cerebral, se han centrado en recuperar el trazado de la Cañada Real de Tauste, que une los pastos del sur de Navarra con las sierras de Urbasa y Andía, así como de las vías pecuarias de menor rango. Con el paso del tiempo, muchos cultivos han invadido parte de estas vías de paso de ganado. Para evitar esto, se ha delimitado el terreno con elementos naturales. Los trabajos han consistido en el deslinde, señalización y localización de 37 kilómetros de esta vía pecuaria. Para ello, se han retirado estructuras en mal estado de plantaciones antiguas, se han recolocado 5 mojones para el deslinde de la Cañada y se ha instalado un cartel informativo. Gracias a esta intervención, el ganado que todavía transita por estas vías tendrá una mayor superficie de pasto disponible. Además, se mejora así el hábitat de las aves esteparias en esta zona, ya que las vías pecuarias actúan en las áreas degradadas como corredores ecológicos para estos animales. La recuperación de estos 37 kilómetros de calzada han supuesto un coste de 30.000 euros.